Hola amigos, este es el nuevo video que quiero compartir con ustedes acá en este su canal al cual le acabo de cambiar el nombre el nuevo nombre es Cryptonomy, es un nombre que tiene más sentido con el propósito de lo que yo quiero hacer en este canal que es básicamente compartirles información para que ustedes puedan tener acceso a esta información de valor que les ayude en sus procesos de toma de decisiones, recuerden que ninguna de las informaciones que suministro en este canal se debe considerar como una señal de compra, un indicador de compra o de venta o una recomendación de inversión cada uno de ustedes la invitación es a que haga su propia investigación, saque sus propias conclusiones y tome sus decisiones de manera responsable sobre las inversiones que hace con su capital en su portafolio en el video de hoy quiero hablarles de la TradingView Desktop que es una utilidad bastante funcional en la cual podemos tener todo el potencial de la plataforma de TradingView para el análisis técnico directo en nuestro escritorio del sistema operativo que ustedes tengan en mi caso yo lo uso con Linux, simplemente descargan la app acá y ese es el objetivo principal de este video mostrarles como funciona y como puede ser un aliado bastante poderoso en sus análisis de información entonces una vez que ustedes la instalan lo único que hacen es usarla, se instala voy a explicarles muy rápidamente cómo la uso, cómo funciona para mí si ustedes quieren que haga un video específico sobre los tips más importantes de TradingView por favor me lo dejan en la caja de los comentarios y si hay coro, saco la lupa y hacemos un video específico con estos tips básicamente el funcionamiento de esta app no difiere en mucho de lo que la plataforma nos ofrece básicamente la gran diferencia es que no tengamos que entrar, loguearnos, los anuncios publicitarios la velocidad con la que se obtiene la información y se refrescan las gráficas entonces es lo que lo hace para mí interesante y por eso decidí instalar la app para tener la información ahí y con un solo cambio puedo pasar de un lado a otro muy rápidamente entonces no me sobrecarga el procesador, no me sobrecarga la máquina entonces eso hace que sea interesante para mí, por eso la uso entonces aquí voy a mostrarles muy rápidamente el funcionamiento en la parte izquierda ustedes tienen el panel de dibujo aquí ustedes pueden trazar líneas horizontales, verticales si quieren una línea vertical, yo las uso mucho para identificar cuando hay un cambio de mes o de año digamos si ustedes quieren aquí está el cambio del 21 aquí ustedes pueden ponerlo por mes, mire aquí empezó a abrir aquí empieza mayo marzo entonces con esas herramientas pues facilita mucho como la concentración para la revisión de la información yo les repito que no uso las gráficas de ver las japonesas como una información de entrada o de salida de compra y venta la uso más para ver como el comportamiento en la línea de tiempo del par si es un par sinusoidal, si tiene potencial, si se recupera con facilidad es más para ver como el comportamiento que no como un indicador o señal de compra y venta entonces aquí están todas las herramientas gráficas a la mano izquierda arriba tenemos el menú en el cual podemos autoservar la información, compartirla, renombrarla exportar los cuadros, cambiar el color de fondo si lo queremos la versión negra a mí nunca me ha gustado esa versión entonces siempre la cambio a la versión con fondo blanco para mí es más limpia la información y más fácil de leer pero cada uno es libre de elegirlo y parametrizarlo a su gusto aquí lo más importante es el par aquí podemos escoger entre todo lo que hay en el mundo en el mercado completo financiero acciones, futuros, mercado forex, CDFs o CFDs el mercado cripto, los índices y la macroeconomía entonces aquí pues básicamente yo me enfoco en el mercado cripto y en los índices que precisamente por eso quería mostrarles este índice el Nasdaq Golden Dragon China Index que está teniendo una señal muy fuerte de baja hoy tuvo un rebote importante pero pero es un par que se tuvo un movimiento bajista de más del 52% y justo ahí tuvimos un martes negro para el Bitcoin quiero que miren acá como el Bitcoin se vio bastante afectado hoy y recuerden que todas las economías y todos los mercados están conectados entonces estos indicadores pues ayudan mucho a entender qué es lo que está pasando porque se da un movimiento como este hoy el Bitcoin estaba en 50.500 si cayó a 42.700 un 20% se descolgó un 20% entonces por eso yo utilizo mucho esta app porque me ayuda a tener la información de primera mano muy rápidamente aquí ustedes pueden configurar un par en cada una de estas pestañas y tener la información ahí muy rápido cuando vayan a utilizar la información de un par para crear un bot o para hacer una operación de trading pues puedan tener la información de primera mano muy rápido entonces aquí ustedes establecen el par ese par lo pueden guardar en una lista como esta yo tengo una lista aquí y ahí adiciono los pares que quiero consultar rápidamente la lista se oculta y se muestra con este primer botón del menú de la derecha el segundo menú les permite colocar alertas pueden colocar en la cuenta free solo dos alertas que no está mal para la cuenta free realmente yo no he considerado subir a otra cuenta porque la información que necesito con la free es perfecta no necesito nada más aquí algunas noticias algunos indicadores el calendario económico esto sí, este es un indicador esto es una información muy importante son los ganadores, los perdedores y aquí vemos como el mercado de Wall Street es supremamente manipulado vemos que hay una hiperinflación en los Estados Unidos que el producto interno bruto está un 170% en negativo y la bolsa de valores no cae con una economía como esta y en fin bueno no me voy a atender a hablar sobre eso en este video pero aquí la invitación es a que en mi caso yo utilizo al mercado cripto como mi principal almacén y refugio de valor porque no creo en los demás mercados financieros el mercado forex y el mercado de acciones son supremamente manipulados aquí uno ya ve como algunos de los principales mercados las bolsas, acciones, índices se están viendo muy golpeados miren y esto es una información que la Reserva Federal por más que inyecte capital y compre acciones y compre sobre compre no va a poder detener y la burbuja está a punto de estallar ¿qué más encontramos aquí en la derecha? el calendario económico el que les hablaba las noticias que pueden impactar positiva o negativamente los mercados si usted tiene algunas ideas las puede ir colocando ahí o si hay otras personas que están compartiendo sus ideas con ustedes un pequeño chat transmisiones en vivo noticias, foros un sistema de notificaciones y aquí uno puede subir y modificar todo su menú aquí en el libro en la primera el primer icono de este menú del costado derecho ahí hay una información que es bien importante y está muy escondida para mi gusto miremos por ejemplo el par de Solana contra Tetra ustedes arrastran un poquito esta división y van a encontrar mucha información de valor aquí que está muy oculta desencuentra que esto está súper oculto aquí podemos ver información que es muy relevante y para mí es muy importante yo la uso bastante para corroborar la información que estoy revisando recuerden que yo no uso los diagramas de velas japonesas como un indicador o señal de compra o venta porque esto me está mostrando es el pasado esto es lo que ya sucedió a mí me interesa saber es qué va a pasar después de esta vela no, qué pasó porque ya solo le que pasó no puedo hacer nada no puedo ni ganar ni perder con lo que ya pasó lo único que puedo hacer es informarme para saber qué va a pasar con esta vela entonces esta información que encontramos aquí es muy importante para eso cuando todo está en verde es porque hay un movimiento alcista entonces cuando entramos aquí en More Technicals nos muestra como el análisis técnico en resumen para un minuto cinco minutos quince treinta una hora etcétera etcétera hasta llegar hasta un mes entonces vemos que este par tiene un alto alta recomendación de compra según los osciladores los movimientos promedios los pivotes todos estos indicadores que se usan en las gráficas de velas japonesas y que son muy usados por muchos genios del análisis técnico y y lo usan como si fueran mandatorios e infalibles lo cual para mí nunca ha funcionado de esa manera si fuera así todo el mundo estaría lleno de dinero y así no funcionan pero pues son como un consolidado si eso es como la masa crítica de todos estos indicadores yo realmente no confío mucho en eso confío más en el price action que es la técnica de seguir el precio eh yo les comento que lo uso siguiendo el libro de órdenes para mí el libro de órdenes es el indicador más importante y con el cual si tomo decisiones eh para entender hacia dónde va el mercado eh vuelvo y repito esto no es ningún consejo de inversión ninguna recomendación ninguna señal de compra o de venta esto es información para que ustedes se documenten se capaciten para mí el libro de órdenes es el más importante de todos y aquí voy a compartirles algo eh algo importantísimo para que lo tengan muy presente y es que los colores en las gráficas están hechos para confundir al nuevo al novato voy a explicárselos mejor y ser un poco más específico des en cuenta que en el diagrama de velas japonesas el color verde se usa para identificar un aumento o una una tendencia alcista y el color rojo para la tendencia bajista en el libro de órdenes es al contrario el color rojo se utiliza para representar la fuerza comprado el vendedora y el color verde la fuerza compradora se dan cuenta que están al revés los colores entonces verde es para caer rojo para subir y aquí es rojo una caída verde una subida entonces esto es importantísimo que lo tengan en cuenta porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas pérdidas porque para mí el libro de órdenes es el más importante de todos los indicadores porque me muestra lo que está pasando realmente en tiempo real si este recent trade se está mostrándome cómo el mercado se está comportando y esta última gráfica que ustedes ven aquí que para mi gusto está supremamente escondida es la que realmente me da un un indicio de hacia dónde va el mercado en un minuto cinco minutos quince y treinta minutos entonces si usted lo ven aquí se consolida que en el minuto próximo el cincuenta y tres por ciento de la fuerza compradora está más grande frente a un cuarenta y siete por ciento de la fuerza vendedora si y hacia abajo la tendencia sigue aquí va a bajar entonces cómo pueden corroborar un mejor esto yo utilizo aquí podemos ver o agrupar por dígitos a la derecha del punto el número de órdenes entonces yo le pongo cero punto uno porque me muestra un consolidado más grande y con sólo ver las gráficas o las barritas de llenado rojo que ustedes ven aquí puede uno ver hacia dónde va aquí por ejemplo en el precio de ciento setenta y siete punto tres hay cuarenta y nueve mil dólares cincuenta y seis mil ochenta y dos mil cien entonces hay una fuerza compradora bastante importante eh vendedora perdón escúsenme no quiero confundirlos fuerza vendedora en el libro de órdenes el rojo es fuerza de venta en el libro de órdenes el verde es fuerza de compra escúsenme no quiero confundirlos entonces se dan cuenta cómo en tiempo real todas estas en el recent trades ustedes pueden ver el color rojo es que la gente está vendiendo son ventas miren ventas 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 el verde son compras acuérdense que los colores están al contrario por eso es importantísimo que usted identifique que los colores están hechos para confundir entonces no se deje confundir por eso mi intención y mi propósito es brindarle esta información compartírsela para que usted se prepare y entienda por qué lo hacen mucha gente que entra en novata de estos mercados pierde su dinero a veces porque se deja confundir por esto entonces si usted se da cuenta aquí al lado derecho el botón verde simula compra como está aquí compra y el rojo venta porque en la gráfica no manejan lo mismo porque la idea es confunde y reinarás el verde simula el alza y el rojo simula o identifica mejor las caídas subidas verde bajadas rojo bueno ahora si volvamos a la app aquí entonces pues uno puede organizar mucho la información tenerla más fácil de leer cada una de estas pestañas usted le puede poner un par diferente y así de esa manera unifica toda la información tiene un punto de acceso a información muy rápido aquí yo estoy mirando como su lana es un par que está sorprendiendo impresionantemente yo lo compré en 22 dólares y ha sido espectacular el aumento de valor que ha tenido es multiplicar por 800% 8x la inversión entonces pues nada despreciable ha sido uno de mis pares del portafolio más exitoso junto con Matic también estoy haciendo el seguimiento a FET que es una tecnología muy interesante para que la revisen la página es FETCH.ai ustedes la pueden la pueden colocar en sus navegadores los invito a que estudien esta tecnología que está bastante interesante y ya para terminar entonces básicamente la sugerencia es el uso de la app de TradingView les facilita muchísimo el acceso a esta información les va a ayudar con alertas ustedes pueden colocar alertas pueden colocar listas de seguimiento pueden ver en vivo y en directo el stream de los gurús en análisis de gráficas en análisis de tendencias cada uno es libre de elegir la fuente de información que más le parezca yo realmente después de seis años de consultar gráficas encontré la técnica del Price Action y con esa me quedo es la que mejores resultados me ha dado entonces por eso para mí esta es la mejor y gracias a la técnica del Price Action es que he podido obtener mejores resultados y quería compartírsela con ustedes ojo con este indicador los índices de los mercados bursátiles chinos están están cayendo fuerte y recuerden que todas las economías están conectadas ese coletazo tarde o temprano llega a todos los mercados incluyendo el mercado cripto hay que prepararse porque la burbuja financiera está a punto de explotar no se sabe cuándo vaya a pasar pero el nivel de hiperinflación que ya está como un en un rango de deflación realmente que tiene la economía de Estados Unidos ha llegado a niveles nunca antes vistos la bolsa la bolsa de valores y Wall Street está sostenido de manera artificial por la reserva federal entonces este mes es clave porque se definen las tasas de interés que van a ser fijadas por la por la reserva federal para lo que queda del año 2021 y eso nos va a permitir saber qué tan rápido puede explotar esa burbuja y qué tan qué tanto impacto puede tener en todos los mercados yo repito que mi estrategia personal cada uno debe desarrollar su propia estrategia mi estrategia personal es que el mercado cripto es mi almacén y refugio de valor por excelencia no creo en el mercado de finca raíz en este momento ni el oro ni la plata ni mucho menos las acciones y el mercado forex tampoco eso ha sido todo por hoy los invito a que se suscriban al canal recuerden que cambió el nombre lo hice con el ánimo de ser más fiel a lo que estoy tratando de compartir los invito también a que se suscriban al canal de telegram yo a través del canal de telegram les voy a dejar el enlace en la caja de descripción comparto mucha información de valor entonces cordialmente invitados a que se suscriban al grupo de telegram y por ahí sigamos creciendo y compartiendo el conocimiento a todos ustedes un feliz día y éxitos en sus inversiones de telegram de telegram de telegram Gracias.